Muy buenas conocidos, que tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Kingdom Hearts 2 En el capítulo anterior salimos de Villa Crepescola Salimos de Villa Crepescola Y bueno pues nada, que Bastión Hueco pues estaba en la mierda, ¿no? Básicamente, estaba en la mierda Pero, 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 pero Nosotros dijimos de que tenemos aquí dos mundos El del Royal Lion y el del Ciudad de Hallowand Hallowand Que pues nos deberíamos de pasar, ¿no? Así pues porque sí Vamos a intentar hacer una cosa En un capítulo entero nos vamos a intentar pasar Ciudad de Hallowand ¿Vale? ¿Vale? A ver Jack, Jack Skeleton El otro día escuché Jack Skeleton Y yo A lo mejor lo he leído mal Oh, Jack Skeleton Madre mía This is Halloween This is Halloween Halloween, Halloween They still end Hey, this is Halloween town, ¿no? Well, it's true That's what the time of me Jingle a son No, todavía no Hey, it's Zero How have you been, boy? Vamos a coger Todos los gafres Todos los gafres Tengo ahí Mi prometida Que es una pasada De arma ¿Qué es eso? Halloween Halloween Seguir para allá Seguir para allá Seguir para allá Uh Venga, me voy a poner Seguir para allá Seguir para allá Ah Ya no hay más Jo Vale Estará el alcalde ahí charlando, ¿no? Ah, no No está Sora, Donald y Goofy Bienvenidos de nuevo Y feliz Navidad ¿Feliz Navidad? ¿No te dicen feliz Navidad? Of course Halloween Greetings from Jack Skellington The Pumpkin King Forgive me I'm in a Christmas mood You see, I'm running the show again this year But I need Sandy Claus blessings So I'm off to Christmastown Sandy Claus I think he means Santa Claus Aren't these decorations wonderful? Es horrible O sea, Jack, es horrible Es la cosa más hortela que he visto en mi vida Es la cosa más hortela que he visto en mi vida ¡Hurray! ¡Hurray! Halloween Champs No sé, es que realmente no es un mundo que me mate ¿Vale? Me gusta el mundo Pero tampoco es algo que diga Considero que los mundos en Kingdom Hearts 1 están mejor hechos Son más difíciles, ¿no? Hola, doctor ¿Dónde está Sally? ¿Y ves que estoy en el medio de un experimento? Vaya Hey, this is way too heavy So let's toss it You do, and you'll be sorry Now bring it over here Toma Por gordo asqueroso Madre mía I'd best be off I've got to go get Santa Claus Right away Wonderful to see you again Goodbye for now Go get Santa Claus Please, Sora I'm afraid something terrible will happen if Jack goes through with this You can change that again Sora Sora Es un niño ¿Están esos chiquitos que están en la ciudad con vosotros? ¿Huh? ¿Qué chiquitos? ¿Sabes? Los que querían despoilar Halloween y Christmas ¿Qué se llamaban de nuevo? Heartless ¿El Heartless? Definitivamente no están con nosotros Pero Donald, Goofy y yo podemos sacarlos para ti Y luego podemos ir a ver a Santa Pero primero, el Heartless Puto Sora Lo siento Jack, pero Voy a ver Jack Skeleton Así que era Jack Skeleton No Jack, no ¿Lo ves? Jack Skeleton No Jack Skeleton A lo mejor es que está en inglés Jack Skeleton No sé Viva el castellano Viva el español Y viva A España y al rey No, eso es broma Bueno, no Lo de viva España no, coño Viva España, hostia Yo también vivo a Cataluña Ya que vamos Vamos a ver Por aquí está un cofrecillo 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 Pequenas arrancadas Es obligación Es obligación De otro lado Days a ver cuánto experiencia dan dan 50 no está mal o la tampoco estoy bueno sí sí estoy bajando estoy bajando bastante y 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 lo vamos a dejar por aquí vale un abrazo